La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos que el infinito amor de Dios manifestado por doquier nos inspire a amarlo más La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén 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 Amén